Te explico lo que quiero hacer yo el día de hoy Lo que quiero hacer hoy es sufrir Pero de manera diferente Hoy tengo ganas de ser un arma de destrucción masiva Y... Destrozar todo lo que se interpone en mi camino Básicamente Por lo que, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugar solo vs squads Yo solo, contra squads de 4 Tanto en Battle Royale, como en resurgimiento Chaves, que quiero, te explico Quiero seguir jugando solo vs squads, ok? Porque en cualquier momento meten las rankets Quiero platicar para solo Q Mi predicción es que lo meten a lo mejor de la temporada 3 La temporada 2 está muy cerca No creo que vayan a meter rankets Entonces temporada 3 Meten rankets que no sale nada Seguramente no sale ni Fortune Skin Ni va a salir Rebirth Meten rankets temporada 3 Ajá, así practico para solo Q Enfrentarme a varios equipos Separarlos Y matar bien Y jugar bien Chat, o sea Si en algún modo de juego Nos vamos a enfrentar a gente agarrada del nepe Es en bundle quads Así que vamos a ver que tal A lo mejor me voy a tener que cambiar los ventajos Yo creo que Aquí en tríos Lo importante sería Tener quick fix Para cada vez que me disparen Y me plaqueo Se me sube la vida Vamos a jugar esta partida A ver si en verdad hay muchas veces En las que mato gente Y me quedo sin vida Y no me da tiempo a escaparme Y nos cambiamos la ventaja Y nos cambiamos la ventaja A la verga O sea, no quiero quitar el chat de voz Porque da content Loco Me acabo de poner ahí ¿Por qué ibas a salir? ¿Cómo no te escuché? Estabas full sprintando, loco, dron Solamente escuché el slide, bro Me gustaría tener la ventaja esa Con la que escucho a la gente Porque es que no se escucha nada En este juego, man Me quiero curar rápido Y no escuchar nada O escuchar algo Y a lo mejor no me agarran desprevenido No sé Rápido No lo puedo creer ¿Qué esticuló? ¿Cuánto mides? No mucho, bro Ok, veis que me defiendo Veis que me defiendo, bro Veis que me defiendo Han picado Ok, pero si veis como Si veis como si tenés que jugar, bro Si veis como si tenés que jugar O sea, tenés que encontrar una manera Que es muy difícil, obviamente De separar a la gente Tipo, tenés que matar a uno Después a otro Después a otro Te pueden venir entre dos Como mucho Porque si te vienen entre tres No hay chance Tipo, si viste ahí Nos maté a uno Me llegó al otro Me dio tiempo para que ames Me llega al otro Me dio tiempo para que ames Me llega al otro O sea, obviamente Es random, ¿no? Porque si están agarrados de la mano Complicaditos Que se separen Todo depende Pero los tienen que agarrar muy Despistados En ese sentido El resto del peloton está marcado en el mapa I'm good I'm good Estoy muerto Están a la perca Me viene un tipo Ya va Esperalo No te esperaba No sé de dónde se están pegando Me está salvando mucho Mi ventaja de escuchar Pero demasiado A la verga Me tengo que mover La vida me ama Había mucha gente Ay, loco No te delicéis Saltá Mi compa Él A una bala Aquí van a saber mi posición Pero vamos a poder saber La posición de ellos también O sea que aquí Esta gente está campeando ¿Sí me entiendes? Estoy muerto Sí, estoy muerto Estoy muerto Estamos corriendo en círculos Para una gas Un gato acercándote. ¡No te agaché! ¡No te agaché! Falta uno de estas. Cuando se pone bueno en Solo vs Squad, se pone bueno, viste. Pero no si están, obviamente. Aquí sí se pone bueno. Chat, vos sabés que ayer dije, el que se venga a Twitch de TikTok, se puede ganar una foto mía en bikini, una cosa así dije. Y lo sorteé, en verdad, entre comillas. Y el ganador me escribió por Twitter y me dijo, vengo a buscar mi foto. Y yo... Obviamente la di, ¿no? Obviamente la di. 18 elementos guardados. ¿Quién anda guardando esta foto? ¿Qué vas a hacer con la foto después? No fue la más de ella. El rojo, hay un free kill. ¿A quién le estás diciendo free kill, bro? Ay, mierda. ¿De qué está aquí? Free kill de qué, men? Ey, me arrepentico, me arrepentico. No puede ser, me arrepentico, chico. Que hay un free kill, ey, bro. Tampoco así, men. O sea, yo sé que es que es malo, pero calmate, chavalón. Pero, ey, le dije eso para distraerlo. Para distraerlo. Para distraerlo. No sabe hablar yo. Llegó gente, llegó gente. A la virga. No me voy a caer. Si, ya lo está mal bulonio. El recommended número exまり que estoy favorable a un buen forza. Para distraerlo, ¡este natural! Estюда king en alterac compatibility, mañana están tau a prainen. Queאן de externo. Tiene un gran lugar en un PIER. Air büyük Sez previsto fusione en unión termo puede multiplicar armonos. Así está digitando el pello de un parts de radio. Te muerto A la virga Te fallé balas Pero era increíble esta jugada Que te iba a hacer en este momento ¿Ven como no se escucha? Me cae un tipo en el aire No lo escucho No está mal el C4 No tiene selfie porque anda muy Estás loco Déjame ir por aquí yo Si la juego perfecto puedo hacer cositas Tengo zona Lo identifique muy lento Loco es solo una cobertura Cobertura real Lo que le iba a hacer a este señor Está bien no importa No estuvo mal para la primera vez ¿Por qué es la historia?